Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez estaremos hablando sobre la convocatoria de la Selección Española Sub-19 que ha dado en este caso José Lana a 26 jugadores para amistosos que van a ver entre el 6 y 8 de mayo en Alfaz del Pi. Vamos a repasar un poco la convocatoria de los 26 jugadores. Recordemos que tenemos a la vuelta de la esquina ya a mediados de julio, más concretamente el día 16 el Europeo Sub-19 en el grupo con Dinamarca, Turquía y Francia. Es muy importante porque, a ver, estoy hablando un poco de memoria, pero me pueden corregir evidentemente, pero estoy casi seguro de que es clasificatorio para Mundial. Hace ya muchos años que nuestra selección, que España, no clasificaba un Mundial Sub-20, así que bueno, pues muchas ganas de poder conseguirlo. La lista de jugadores citados son los siguientes. También Paul Fortuny, del Racing de Santander, Jeremy Arevalo, de la Real Sociedad, John Martín, y también Dani Díaz, del Zaragoza, Adrián Liso y Lucas Terrer, del Almería va Marcos Peña, del Valencia, Raúl Jiménez, Iker Córdoba y Yarek, y del Villarreal, Pau Navarro y Gerard Hernández. Dejar algunas aclaraciones. Esto es para los que son nacidos en el año 2005, y también vemos algunos del año 2006, como por ejemplo Alexis Olmedo, como John Martín, como Dani Díaz, entre otros. Hay algunos jugadores nuevos, o también otros que hace tiempo que no van en convocatorias con la selección, y al ser amistosos, pues es bastante evidente que José Lana lo que quiere es ver cómo se encuentran algunos jugadores, probar algunas caras distintas para ya tener más encarriladas, o más seguro esa lista que va a dar para el europeo sub-19. Por ejemplo, ausencias como la de David Meya, que está siendo importante en el Depor para conseguir el ascenso. Otro que, bueno, en realidad es más de la sub-21, que sería a Sandiao, también Dean Huygsen, podría entrar ellos en esta lista. De lo que estuve leyéndole, creo que fue a Selección Rojita, dijo que Jarek, después de su actuación contra el Barça, que por cierto, tengo un vídeo pendiente para hablar de Jarek, uno de los centrales más prometedores de nuestro país, pues que no va a entrar en convocatoria, después del tan buen rendimiento que dio el otro día en Montjuic, y que parece que Baraja cuenta con él, y es bastante evidente, y es absurdo, ir a entrenamientos durante dos días con la selección, si ya estás en dinámica de primer equipo, y eso te pueda perjudicar de cara al fin de semana. Otros jugadores del 2005 que sí pienso que suelen ir y no están, como Sir Endiao. Tampoco veo a Giannis. Sobre Giannis la verdad es que no sé si tenga algún problema, o por lo que sea no va. Y tampoco está Mahamadou, sus ojos del Manchester City, que lo que hemos visto esta temporada, que ya está teniendo sus pequeños inicios, entrando en dinámica con el primer equipo, con Pep Guardiola, incluso ha llegado a debutar. Bastante buena noticia lo de Iker Bravo, después de mucho tiempo, no sé cuánto exactamente, pero llevaba, diría que unos buenos meses sin ir convocado con las categorías inferiores de España, y la verdad es que es un caso, incluso para también tocar en un vídeo aparte, porque su temporada para mí ha sido muy buena, sus números están ahí, pero está bastante claro también el tema de que lo ha hecho en el juvenil A del Real Madrid, que no es tan nada mal, porque es lo que le correspondería por edad, pero claro, estamos hablando de un delantero que era el más prometedor, no solo de su generación, sino prácticamente del país, después de haber debutado con el Leverkusen con 16 años, Bundesliga, también con Hat-Trick con el primer equipo en pretemporada, y bueno, se habla mucho de su cabeza, que a lo mejor no la tiene del todo bien amueblada, y eso le ha ido quizá perjudicando. Se habla de que el Real Madrid no lo va a recomprar, y el Leverkusen, pues veremos si Xavi Alonso cuenta con él, o se marcha a otro club. Y bueno, hablando ya más así de la convocatoria, también hacía tiempo que no veíamos a Michael Da Costa González, jugador del Bornemouth, que él es nacido, creo que es en la Comunidad Valenciana, en Valencia, y que luego se mudó a Inglaterra con su familia, tiene, o sea, uno de sus padres es de Guinea Ecuatorial, y el otro es de Ecuador, y si les soy sincero, siendo un jugador que me parece muy interesante, y que ya estando en convocatoria al primer equipo Bornemouth, está a punto ya de debutar en Premier, tiene toda la pinta, es un jugador súper interesante, que por cierto, no sé yo si el Bornemouth vaya a prestarlo, eso seguramente mañana pasado, tendremos esa noticia, porque es un poco parecido a lo de Jarek, si ya estás en dinámica primer equipo, a punto de estar ahí entrando en Premier, pues claro, si te marchas de eso, de ese ecosistema en dos o tres días, pues pierdes mucho, pero bueno, en cualquier caso, me da la sensación de que este chico, este jugador, tiene más en mente representar a la selección de Ecuador, eso ya es una opinión personal, pero ya saben que me gusta mucho estar husmeando, ojeando un poco lo que hacen en su Instagram, en Twitter y tal, y no he visto que haya subido la convocatoria, la anterior vez tampoco, lo hizo muy, sin demasiado énfasis, y no lo sé, si he visto que haya hecho algunos guiños a la selección ecuatoriana, como que le gustaría que le llamaran y tal, así que no descartemos que en un futuro cercano, la selección de Ecuador vaya a convocar a Michael Da Costa, y vaya a terminar representando a la selección sudamericana, algo parecido con Jeremy Arevalo, que también se había comentado que Ecuador tenía en mente convocarlo, porque también es un futbolista español, pero de raíces ecuatorianas, pero le vemos en esta convocatoria, y bueno, de resto, vemos algunos futbolistas que creo que, o son nuevos, o al menos no me suena de haberlos visto mucho, como Pau Navarro del Villarreal, o Marcos Peña, luego Adrián Liso ya está, incluso me suena que marcó el otro día con el primer equipo del Zaragoza, Lucas Terrer, lo mismo con Rafa Bauza del Español, así que siempre es muy positivo el ir incorporando a jugadores que nunca han estado en las categorías inferiores de España, o que si lo han hecho, pues llevarán ya meses, o incluso algún que otro año sin entrar en ellas, así que bueno, en definitiva, muy buena esta generación, de 2005-2006, y estaremos atentos a ver si en este caso José Lana, pues pueda sacar sus conclusiones, para ya ver esa lista definitiva, que como estábamos comentando, va a ser para mediados de julio, no sé si va a haber algún partido antes, yo diría que no, de momento aquí yo lo que tengo, no me da esa sensación, o no veo que haya ningún partido programado, así que interpreto que después de estos amistosos, quizá pueda haber más amistosos, o sea amistosos, entrenamientos, perdón, y ya la lista definitiva, pues será a principios de julio, así que nada, que pongan en los comentarios que piensan, que les parece esta convocatoria de España Sub-19, y muchas gracias, como siempre por el apoyo, y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias.